El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reveló que al momento de la captura del Chapo Guzmán se encontraba con su esposa Emma Coronel y dos de sus hijas menores de edad quienes luego fueron liberadas. Osorio Chong también dio a conocer que en tres minutos en la Marina detuvo a Joaquín Guzmán y lo sacó del edificio donde se encontraba. Precisó que la DEA solamente apoyó con tecnología para localizar al líder del cártel de Sinaloa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.